A mil y a mil quinientos ¿Sudadito o frijoles? No, sudadito ¿Frijoles? ¿Le echo cabecitas o...? Sí, una cabecita grande ¿Con patica o no? Bueno, reñita, listo, mi amor Una vez llega, hay un cuelito y le sobra por ahí, mamá Miña, ¿quiere fresco? ¿Quiere? ¿Le echo ensaladita? Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sí, mami, sí están A la orden Bueno No puedo comer solo No puedo comer solo Sí, clases ¿De cuánto? ¿De mil quinientos? ¿Para llevarlo acá? ¿Quiere hígado y mollejitas fritos o quiere sudaditos? Hay presita de pollo también sudadita Hay cabecitas de pollo, ¿no les gusta? A mí me llaman así, suelto Bien rico Papito, leche Mire, esas patas son ricas Hay que meter unas paticas esas No, pato bien Hay ensalada Ay, amor, no me dio ensalada ¿Para usted no hay ensalada? ¿Para usted? Ahí está Lo más importante es porque ella es una mujer sola Que ella lucha para ella salir Pero de todas formas tiene una obligación con ella misma De salir adelante Porque pues igual tiene que, tiene sus necesidades Sus alimentos los venden a un bajo precio Porque igual acá hay mucha gente que no tiene con qué irse a comer un almuerzo De tres mil, cuatro mil pesos En cambio ella vende un plato de comida por quinientos, mil Eso es, eso es lo más importante Que a ese bajo precio le puede quitar el hambre a más de una persona Todo el que trabaja es porque necesita trabajar Porque si uno no necesitara trabajar y todo nos cayera así Entonces, o nos cayera la plata la casa así Como por arte de magia no necesitábamos trabajar Pero trabajamos porque, porque todos tenemos una necesidad O necesidades Yo estaba sin trabajo Me fui de posada para donde mi hija Tuve tres meses son de ella Ya de los tres meses en adelante Ella comenzó a humillarme Y llegó el momento que me dijo que me fuera Entonces yo Yo le dije a ella, mi hija, pero yo para donde me voy Yo no tengo trabajo Y yo para donde me voy Entonces en esos días resultó, resultó una banistería y cerquita Y yo pedí trabajo Me dieron trabajo por una semana A la semana el propio dueño me hizo echar que porque yo estaba muy vieja acá Muchas gracias don Oscar A mí no es que me quede mucha utilidad porque es que mil pesos Pues ahí ven ustedes que no son nada, ¿cierto? Pero me sirvo yo Y le sirve a la gente que no tienen para ir a un restaurante A comerse en un almuerzo de cuatro mil, de seis mil pesos En lugar de estar por ahí sentada Entonces me sirve para mi sustento Y para que nadie me humille que porque estoy vieja Yo no me siento vieja Y está bien, yo sí tengo mi edad Pero yo todavía me siento muy capaz de responder por mí Gracias al Señor Yo me encomiendo a Dios y en el nombre de Dios a mí no me duele nada y voy es para adelante Pues ese acompañante mío pues ese es mi entretenimiento a veces cuando no tengo que hacer Me pongo a jugar con él Yo no me gusta pedirle nada a nadie Yo lo único que le pido es a Dios Yo le digo Dios yo necesito tal cosa Porque nosotros tenemos a un Dios que es el que nos da todo Y yo necesito algo y yo le digo Señor ayúdeme para tal cosa, necesito tal cosa Y así es, yo me pongo a trabajar y hago el deber y él me da fuerza y yo conseguí lo que necesito Gracias a Dios Gracias a Dios Pero yo no le pido a nadie No le pido a nadie es porque pues aquí en el Quindío la gente es muy tacaña Entonces para que pide uno, entonces luchar uno para hacerse sus cosas Yo tenía muchas cosas, yo tenía forma de mi ropero, mi chifonier, yo tenía la cena, yo tenía de todo Pero desde que mi hija se fue y me dejó que me quedé solita Entonces ya salí de mis cosas Porque yo dije, para que me pongo a tener tantas cosas, a pagar arriendos caros Entonces yo dije, me voy a quedar con lo de la cocina Y me voy a quedar con la cama y la ropita, no voy a... Entonces lo que no regalé, lo que no vendí, lo regalé Y así es, mi ropita no tengo que echarla porque... No porque no pueda gracias al Señor, porque Dios me ha dado con... Pero no, no quiero con... Para que uno entre tantas cosas tiene, más arriendo tiene que pagar Y así es, mi ropa, mi ropa, mi ropa, mi ropa, mi ropa Una mujer echada para adelante, que representa a la mujer colombiana, que es muy echada para adelante Ella es una mujer muy linda porque pues... Empezando de que ella vende los almuerzos a las personas más necesitadas Que no tienen dinero y que no tienen un trabajo Y que se ganan un sustento, así sea limpiando carros o lustrando o algo así Entonces ella vende esos almuerzos a esas personas que lo necesitan más que cualquier otra persona Porque no tienen la comodidad con que comprar un almuerzo más grande, más especial Pero esos almuerzos son muy ricos pues, que ella vende, para mí, son muy ricos Y que es muy ricos, que es muy ricos, así que... Ay si amor, pero... Se le mose un lado y que es nunca... ¿Por qué pasa todo? ¿Por qué pasa todo? ¿Por qué pasa todo? ¿Qué pasa todo? ¿Por qué pasa todo? Ya me enamoré, estoy trabajando así, para pegar un trabajito Esto queda muy platante de la calle. No sabe cuantas cosas sueño por amarte a ti No sabe cuantas cosas yo quisiera por ti Amor, yeah, por ti No sabe cuantas cosas No sabe cuántas cosas sueño por amarte a ti No sabe cuantas cosas yo quisiera por ti Amor, yeah, por ti Y cuando me despierto Pienso en el deseo, en las ganas de tu amor Cumplen días con tanto esfuerzo, con tanto sudor, con calor Así es el ritmo del trabajador, el que la suda por amor para aguantar en Babilonia No sabes cuánto yo quisiera beber por ti Por ti, no sabes cuánta cosa yo quisiera por ti Todo lo que hago, lo hago por ti amor Por ti, por ti No sabes cuánta cosa yo quisiera por ti Todo lo que hago, lo hago por ti amor Por ti